Música Si son las doce de la noche ya el culo llega tocando y el dueño no siente nada Si son las doce de la noche ya el culo llega tocando y el dueño no siente nada Si está durmiendo en la sala ya si se ponga rayoso se tiene que levantarse Si se tiene que levantar Si hay una fiesta en la casa y son los millones de marrugas y las o celos se ocupan Si hay una fiesta en la casa y son los millones de marrugas y las o celos se ocupan Que está durmiendo en la sala y así que no esté bailando Y él se tiene que aguantar, y él se tiene que aguantar Y él se tiene que aguantar, y él se tiene que aguantar El día que tiene la casa se encuentra de mar, mar, anuncia Que va a cerrar, el día que tiene la casa se encuentra de mar, mar, anuncia Que va a cerrar, que está durmiendo en la sala y así que no tenga sueño Y él se tiene que aguantar, y él se tiene que aguantar Y él se tiene que aguantar, y él se tiene que aguantar Maravaneña, Carolina Valdés, Irina Valdés, Irina Bonita Y él se tiene que aguantar, y él se tiene que aguantar Para no tocar las puertas Visto Valdés, cañate Ya con la gente, 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 ya con la